¿Qué es el festival más poderoso y ascendente de Latinoamérica? La octava edición del Tecate Pal Norte en su edición 2019, llegará a la ciudad de Monterrey, Nuevo León los días 22 y 23 de marzo. Esta mañana se ha dado a conocer el cartel oficial del evento, que incluirá a los siguientes grupos y cantantes. Arctic Monkeys, Kings of Leon, Santana, Café Tacuba, de 1975, Hombres G enan y Edos Verdes, Nicky Jam, Snow Patrol, Residente, The Heights, Caligaris, Good Charlotte, A Day to Remember, Alan Walker. Karol G Rock en tu idioma sinfónico 2 y muchos más. Esta octava edición del Festival Tecate Pal Norte se contempla que agote de nueva cuenta en tiempo récord los 210.000 accesos, asimismo que se superará el millón de asistentes en tan solo ocho ediciones. El Festival Tecate Pal Norte combina una gran variedad de corrientes musicales con los exponentes más destacados de cada género presentados en imponentes escenarios, además de una insuperable oferta de atracciones alternas en un ambiente inigualable. La venta libre de abonos en primera fase inicia este viernes 30 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el Systematical Master, y en todos sus puntos de venta $1,660 pesos general, y VIP a $2,660 pesos, incluyen boleto para ambos días, más cargos por servicio. En esta nota, redes sociales Festival Tecate Pal Norte en Nicky Jam. ¡Suscríbete al canal!